Hello guys, aquí de nuevo estamos en capítulo 2 Hoy vamos a seguir donde nos habíamos quedado Vamos a tratar de Este... Vamos a proseguir a construir la casa En este capítulo nos vamos a poner a construir la casa Este... Por aquí creo que había dejado comida Bueno... Creo que me voy a tener que comer las manzanas Comerlo de estas manzanitas Aunque me gustaría usarlas después para oro Pero vamos a empezar con la casa Directamente con la casa Detrás de Cámara, ahora si vamos a decirlo Quise limpiar un poco esto Para que pues el video no se haga tan largo En lo que estoy talando y talando Limpio un poco por acá Entonces... El piso, el suelo Lo voy a hacer creo que de... De abedul Por mientras vamos a ir con esto Y así me hace falta más madera Pues lo ocuparemos Ok Vamos a poner todo esto por acá Porque si, porque vamos a hacer casa cuadrada Comida para no estar pescando Porque estar pescando tarda mucho No quiero que tarde tanto Me quedo sin comida muy rápido No sé por qué Ok Lo bueno es que tengo un montón de bloques ya para poner Vamos a tratar de... Vamos a tratar de... No sé Unos... A ver Van dos Tres Cuatro Cinco De seis lo vamos a hacer Yo creo que esa altura está bien Sí, bueno Ok Pero vamos nosotros con calma Va a ser una casa Normal Para sobrevivir Para la aventura Cuadrada ¿Hay otro tipo de madera por allá? No lo sé Se está quemando ahí una calada Bueno Yo creo que ya está A ver Ahora hay que... Hay que comer Que me muero Vamos a cuadrar La puerta Sí Calculo bien La puerta va a estar aquí cuadrada A ver Uy Casi Creo Acá hay otra manzanita más Cuadrada Para comprar eso Aquí Esto se va a quitar Y se va a poner este Va a ser este ¿Cómo se llama esto? Va a ser piso de abedul Pero Ah, sí Esto arco Me lo encontré Este Pescando Esto me lo encontré Pescando Con este Por eso está dañado Igual este libro Que nos va a venir muy bien A ver Tengo piedra No, no tengo piedra Me la gasté toda Vamos a meterlo A buscar piedrita Es lo básico Es buscar la piedrita Pero si tengo un pico De Ok No pasa nada No Mira, carboncito Si acá hay carboncito Aquí vamos a ir Vamos a seguir Quitando aquí Porque el carboncito Me va a servir Para entorchitas Para cocinar Ok Mejor que me sobre Ok Luego reinaremos esto Ahorita lo que quiero ver es Cómo voy a subir aquí Ok Ok Y aquí Y esto Ya ves tú A ver Aquí Aquí Y cómo se pone Ah Ah Pero gastaría mucho bloque A ver De color Vamos a ponerle esto así Creo que se ve más bonito así Cuadre el color Se pone a llover Acá llove mucho Lleve bastante Tendríamos que hacer el techo Pero Ok Ya que tenemos esto Aquí Vamos a hacer otra palabra rapidito Enseguida Ok Creo que sí Vamos a meterle ya Una vez el piso A ver A lo que me sobre Pero yo no tengo Ay Me estoy quedando sin comida A ver Que no se vea feo Hay un enderman Como loco Yo no compadre Ah es que su vato no El agua le dan la torre Ok Vamos a ver Vamos a poner esto aquí Esto acá lo vamos a ocupar Esto también Ok La verdad no sé Si me alcancen Pero Vamos a ver El piso va a ser De Avedul Ok Falta relleno en mi casa Claro Esta parte puede Habíamos dicho Que va a quedar flotando Puede ser Que sea un problema Ok Hacemos así No Oye Pero vamos a dejarle un rato Porque si no Me muero de hambre Vamos a ver si hay comida Por aquí cerca Vamos a hacer un pollo O algo Por aquí recuerdo Que habían pollos Ah mira Un pollito Aunque ocupo más Mira Un pochito No te vayas muy lejos Ay No me comida Me dio la comida Es que tengo muchas cosas A ver Vamos a cocinar Enseguida Porque me estoy muriendo de hambre Si me estoy muriendo Definitivamente de hambre Ok Tenía puesto Madera A ver Que vamos a botar Unas cositas Igual Esto no lo ocupo Ahora El hilo me sirve Este me va a servir Después Este no Tengo un salmón Aquí para comérmelo Vamos a comer esto Y en lo que se cocinan Las demás Vamos a proseguir Podría ser Si yo creo que si esta bien Creo que vamos bien La verdad Mira se cuelan por abajo Lo mato con hacha El hacha tiene mas daño Si Una araña Cuidado Maralita Ahí esta Bueno esa experiencia Me sirve igual Bueno gente En nuestra casa Se esta abriendo Difícil Hacerlas en noche Por los mods Vamos a proseguir ¿Cómo así? No Me quedan No me quedan Pues de noche Vamos a buscar Más abril ¿Dónde esta? Míralo Ah Tiene un árbol Ahí este Encantado ¿Qué si lo matamos Y le pegamos Con el Ok Estamos como El warzone Ahí esta Un hueso Nada A ver este Se supone que el arco este Se repara ¿No? ¿No? Porque hice reparación Ok Ocupamos el abedul Como sea Pero Ay No puede ser No te lo creo No Me da uno más Me mata Yo lo escuché Que explotó Esto va a ser un problema No me lo creo No me lo puedo creer Hay mods Por todos lados Corre La araña No recogí casi cosas Están por todos lados Ok Mis cosas A ver Morí Para allá Pero acá hay cosa Yo recuerdo Que aquí dejé cosa ¿Ves? Lo más importante No lo arreglé Ok Ya está El hacha me sirve Para defenderme Ok Por acá morí Donde están Todos los mods Ok Acá hay aquí Explota el creeper Ya sabemos Donde explota ¿Dónde? 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 No Otro creeper No Corre No No me lo creo No A ver Me alejo mucho Me alejo mucho Ya va a amanecer Desgraciado Ok Ok Uh, uh, uh Me toca Me meto Ok Aquí Damos la vuelta Mira Uh Le hacemos la Infalible Ahora sí Vente 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 Acá Ok Ya nos llevamos Este Creeper Le pegamos Eh Plota ahí Ok Ahí está Creo que Llegamos más cosas Por acá No puedo perder Estas Acá hay un Eh, bueno No, lo lamentarás Bueno Yo creo que ahora sí Medio recuperamos Nuestras cosas Vamos a ver atrás Si sigue la calavera Esta Creeper Ahí está Bueno Creo que desbloqueado Ya paró de llover Ya paró de llover Perfecto Bueno, ahora viene A parar de llover Bueno, vamos a procedir Con la vedul Este creeper Se metió en ese huequito Ya me vio Hola comrade No flotes No flotes Ok Necesitamos más A vedul Vamos a deforestar Todo el pinche bosque Ok Esperemos que con esta vedul No creo que vaya a dar con esta vedul Vamos a necesitar más Ya quedó el piso Ya quedó el piso Genial Ahora que prosigue Vamos a meter las cosas Vamos a meter las cosas Las que ya tenemos Vamos Vamos a poner De toda la vida La mesa De toda la vida La mesa que la estoy ahí Vale A ver que ahí Vamos a hacer nuestro Cofre Que me acuerdo Así Así Vamos a hacer dos De los grandes Ok no Vamos a hacer más Ahí Vamos a poner Voy a ocupar tres Sobre Así que uno Ok Dos Tres Y aquí vamos a meter materiales Pero no sé ni por qué Le estoy metiendo Si todavía no No he terminado Hacer la casa Oh me voy a caer Las noches Manda Igual para que quede bonito Este ético Vamos a quitarlo un poquito Ya me vino al ideal Para que Ok Cuántos hay aquí Hay aquí Uno Dos Tres Uno Dos Tres 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 aquí Tenemos que quitar estos dos Ok Vamos a poner puros de estos Que tengo bastantes A ver si nos da Y listo Ok Hay un retoque por aquí Ok Nos matamos Uh Ya empezó la matazón Ya Bueno Tengo flechas Si tengo flechas Hay un creeper Tenemos un creeper por ahí Tener cuidado Míralo Míralo Y pego No sé si nos podemos meter Sin que el creeper nos vea Creo que si podemos Eh Ok Vamos para adentro Ok Ya vamos para adentro No Mátame aquí dentro de mi casa Si está bien Pero se quedó Pero se quedó encerrado ahí Así que Uy No puedo creerlo No puedo creerlo No Muérete Uff Máquina Bueno Ya está No se ve Nada Que dice que falta luz Aquí en medio Ya Ya Ahorita se van a morir Calma Ahorita se van a morir Ven para acá Ven para acá Dos creepers Ok Ahí Y el zombie Se quedó abajo ¿No? Si Claro No sé A dónde Este es Combo Yo creo que ya quedó La casa Ahí quedó El El primer piso Pero pues ya avanzamos En el siguiente capítulo Vamos a terminar De hacerle El segundo piso Y ya ponerle El techo Para que pues Pues ahora Si sea una casa La verdad Recuerden chicos Suscribirse Denle like Comparte abajo Tienen todas mis redes sociales Tienen todo Para ver También subo Warzone en TikTok Y pues muchas gracias Por ver Chao